Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que noticia de última hora. La Super Xochitl, la infladera se le acabó y simplemente se rinde como escucharemos a continuación. Se da por derrotada, ya vio que Beatriz paredes sin meter tanto el acelerador, simplemente la rebasó por la izquierda, ya dicho por encuestas, encuestas pagadas por los mismos de la oposición, y simplemente vieron que no sirvió la famosa infladera. Inclusive, como muestra un botón, si gustas revisar las redes sociales de la Botarra Galvez, te darás cuenta que ya no tiene el supuesto arrojo, el supuesto apoyo que supuestamente tiene la Xochitl. Entonces escucharemos y presten muchísima atención como ella misma se rinde y se ve totalmente derrotada contra, imagínense, contra qué. Y digamos que no tiene un mérito tan grandioso que te rebase Beatriz paredes, y simplemente creo que por eso la Xochitl ya dijo, ahí nos vemos, Beatriz será la coordinadora del frente. Es inclusive como se han dado cuenta, como no ha tenido la ropa ni el apoyo de sus mismos panistas, donde como ejemplo un botón, ya vimos a la famosa caballona, que no se la apoya, Lili Tellez, no que muy amigas las tres de programa Típica TV, donde estaba Lili Tellez, la misma Xochitl Galvez, y lo que es la caballona Kenia López Rabadán, donde simplemente no la están apoyando. Entiendo por una parte lo de Lili Tellez, que ya vimos que le quitó cuando Craig González le dijo, Lili Tellez, eres muy grosera, muy agresiva, vámonos con la payasa número dos, que en este caso era Xochitl Galvez. Y obviamente la Kenia López Rabadán, que su gallo era Santiago Crill, y que además no la apoyó para ser la candidata para CDMX, pues simplemente, amiguita, ahí te rascas con tus propias uñas. Entonces, ya vimos que el día de hace unas horas, estuvo Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, y Xochitl Galvez, en que según ha estado la voz contra la violencia a las mujeres. Y yo me pregunto dónde estaban la misma Xochitl Galvez, la misma Beatriz Paredes, cuando los feminicidios se desaltaron o se dispararon en los gobiernos de Felipe Calderón, y también en el gobierno de lo que fue Enrique Peña Nieto. Ahí se estaban como momias, no decían nada, y aclaro, no se justifica lo más mínimo, independientemente del gobierno en que esté, pero no dicen ellas con la claridad de las cosas, que en este gobierno de la cuarta transformación del presidente López Obrador, la tendencia ha ido a la baja. No esperen que sea con una varita mágica, que desaparezca la violencia, que desaparezca el crimen organizado, que desaparezcan los feminicidios, que desaparezca la violencia en sí, que generaron tantos, tantos sexenios, que no se nos olvide, mexicanos gobernados por PRIistas y panistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá, por cierto, qué curioso que Laura Bruges, una que siempre está apoyando lo que representan los opositores, hasta ella misma lo dice, unidad, unidad, corean durante una comida desde Mérida, los tres dirigentes del PRI-PAN y PRB, junto a Beatriz Paredes y Xochitl, a ver, a ver cuánto les rinde. Inclusive, vean, como si tuvieran esta oportunidad de revisar lo que fue el último debate, honestamente, sabemos que su fortaleza de Xochitl, ya lo único que se fortalece, y que hay que reconocérselo, es ser una payasa de circo, y decirlo a bozadas, y hacérsela muy chistosa, porque, le repito, para eso, sería buenísima. De eso no le pidas más. En los debates, simplemente fue a subir a hacer el ridículo, y Beatriz Paredes la hundió, como no se imaginaba jamás. Quizá por eso, al final que les presentaré, escucharemos cómo ella se dice totalmente derrotada, y dando a entender que ya se va, obviamente, de la mano de Beatriz Paredes. Pregunstancia mucha atención a este video, supuesta unidad, y ustedes digan, ¿qué les parece? ¡Unidad! 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 ¡México! 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 Las ocho ya, incómodas, rascándose la cabeza, diciendo, ¿qué hago acá? Solamente estoy respirando, aire que ya no me queda, simplemente se le acabó la ilusión, y honestamente, amigos y amigas, ¡qué sorpresa! Que la Beatriz Paredes, sin meterle tanto, la rebasó totalmente por la izquierda. Algo igual curioso y muy sorprendente, que digan que hay mucha unidad, pero ¿cuántos? Ya creo que así diríamos, miles de años de cárcel, habría con los impresentables, que estamos viendo a continuación, nada más entre esos, Azu, no nada más Alejandro, Marco, la misma Xochitl, Beatriz Paredes, y Jesús Zambrano, y compañía, te avientas, pero el mismo Moreira, su familia, Azu, te avientas y unos miles de años, en la cárcel, estos corruptos impresentables, que por cierto, parece ser que se lo viera la gente, y esperemos que no sea así, que son los que terminaron, de unir a México, que atacaron al país, que se acabaron los recursos, que se lo vendieron a transnacionales, que se enriquecieron a costas, del pueblo mexicano, que se olvidaron, de los programas sociales, que se olvidaron, de la gente más necesitada, y son los que según, van a venir a pedirte el voto, yo si quiero ver, como en el 2024, van a hacer una tremenda, tremenda madriza, por parte de la cuarta transformación, a estos mentirosos, de la oposición, para que se den cuenta, de lo que representa, el pueblo mexicano, y que por cierto, no duré ni por un segundo, no voy a contemplar, el PRD que va a perder, su registro nacional, sino que inclusive, el PAN podría ser uno más, así que vamos a verlo, como nos va, los comentarios, se han hecho entender, unidos y agarraditos, de las manos, se van directamente a la verde, así es, se van directamente para allá, son un nido de ratotas, espero que tu comentario, no se cumpla, se terminó bien, se terminó bien, ala, yo no sé que clase, de gente de rat, debe ser este, bots, porque para que pongas a ver, que los opositores, cerraron bien, tener tantita decencia, nada más, el ver el supuesto, frente opositor, que sus eventos, que no hagan debate, y que son debate, y no son debates, con preguntas establecidas, y que no sepan, y no puedan responder, lo que ya sabían, es impresionante, el no tener conocimiento, que confundas el nombre, de presidentes, y es impresionante, la ignorancia que tienen, la ignorancia que tienen, con el pueblo mexicano, y que inclusive, yo diría, tuvieron tantos años, para gobernar, y simplemente, no hicieron algo bueno, por México, pero bueno, en otras palabras, montoneros, no les quedó claro, como la candidata de la fase, Xochitl, quien sea, Xochitl o no, pero presten mucha atención, al final del video, acá para que no vean, vean hasta donde llega, la barrabasada que dicen, se los voy a presentar, son dos minutitos, y vamos a ver el video, donde Xochitl, admite, que está totalmente derrotada, vamos a escucharlo. Mujeres en este país medievo, que hoy, no volverán a casa, en las oficinas de este país, ironía, les dirán que seguramente, es su culpa, quienes son esas, siete hombres, que hoy matarán, son padres de familia, terminaron los estudios, estudias, aún. En el país, el 45.6% de las mujeres, sufren agresión, alguna vez en su vida, pero en la ciudad de México, el 61% de las mujeres, sufren esta agresión, nuestras calles, nuestros parques, no son de nosotros, tenemos una enorme restricción, a vivir nuestra libertad, y nuestra movilidad. Por ello, se pronunciaron por una política de género, encaminada, a cambiar la cultura nacionalista, y machista, además de dotarlas, de mayores programas sociales, enfocados a su libertad financiera. Muchas mujeres, no salen de hogares violentados, porque no tienen la posibilidad, de salir adelante, entonces tenemos que, dar un trabajo de empoderamiento, sobre todo de recursos, para que puedan, realmente tener una vida independiente. Necesitamos un cambio cultural, muy importante, para que los jóvenes, compartan también, la responsabilidad en la casa. Necesitamos un esfuerzo, en la enseñanza, de las mamás, para que también le digan, a los hermanitos, que les toca ayudar. Las aspirantes aprovecharon, para reconocer a las mujeres, que les abrieron brecha, reformadoras, que les permitieron, el día de hoy, tener aspiraciones reales, de gobernar el país. Hace 107 años, celebraron, el primer congreso feminista, por cierto, antes de que se juntaran, los hombres, para hacer la constitución, del 17. Gracias a la lucha, de todas esas mujeres, Beatriz, Claudia, y su servidora, hoy pueden aspirar, a la máxima posición, de este país, en esa, que se toman decisiones, esas decisiones, que pueden cambiar, la historia de las mujeres. El reconocimiento, de la igualdad jurídica, el acceso masivo, a la educación, y al trabajo remunerado, el acceso, al ejercicio, del sufragio, y a ser electas, el dominio, sobre nuestro cuerpo, la existencia, de anticonceptivos, y la posibilidad, del divorcio, sin ser estigma. En ese sentido, yo no tengo, una obsesión, este, de que sea yo, sabiendo, entré a competir, que se gana, o se pierde, y ya, y vamos a ser más duros, y vamos a estar juntos. Que curioso, ya lo vieron, yo entré a competir, la cara derrotada, sabe que no tiene para donde, sabe que no levantó más, de lo que fueron sus chismecitos, su tristeza, se le ve en el rostro, y se ve totalmente, moralmente derrotada, en el mismo, lo que fue en el mismo evento, que tuvieron, en el foro, se ve como Beatriz Paredes, mucho más suelta, y les parece sorprendente, que inclusive, eso lo tengan que leer, tanto Beatriz Paredes, como lo que es Xochitl Galvez, no tienen idea, de lo que representa México, no saben, ni que van a manejar, y me parece sorprendente, que se cuelguen de muchas cosas, tan lamentables, como lo que son, los ataques a las mujeres, porque realmente, ellas jamás han hecho nada, por el pueblo, y mucho menos, por las mujeres, que se dicen atacadas, porque recordemos, que le repito, con Peña Nieto, con Felipe Calderón, jamás se le ocurrió, levantar su mano, porque si están muy cómodas, recibiendo sus buenos billetes, pero bueno, ya lo escucharon, la Xochitl, la Xochitl se baja, Beatriz Paredes, se da la corredadora de frente, y mira, tremenda paliza, que honestamente, va a tener un poquito más, de participación, porque Xochitl sabíamos, que era un globo, que ya estaba totalmente, desinflado, y bueno amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación, si te gustó el video, te invito a suscribirte, a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información, para que más gente, se entere esta noticia, y de favor, apoyes con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere esta información, que obviamente, los chayomedios, jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más que decirles, por su tiempo, por su valesísimo espacio, y nos vemos, en la próxima. Chau.